¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí haciendo el Moonswalker Espera, espera, así No, no, ¿cómo lo he hecho? Así, 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 el Moonswalker ¡Oh! ¡Au! Vale, oh, vida Lo dejamos en el episodio anterior aquí Que conseguimos el arma aquella Que nos costó tanto aprender a utilizar Nuestra querida arma ninja Ahí la veis ¡Ja! Y nada, vamos a seguir por donde lo dejamos Seguimos buscando al Rey Murciélago Que obviamente tendremos que matar con la nueva mecánica aprendida Porque esto es un juego y las cosas funcionan así Así que seguimos desde donde lo dejamos ¡No, no, no, no! ¡No, no! Obviamente ¡Ay! ¿Por qué no pienso las cosas dos veces? Vamos, Levillator El episodio anterior se nos hizo un poco largo Un poco bastante Un poco mucho Lo siento, lo siento Ya tengo cronómetro Ya tengo cronómetro No, eso no se va a abrir Claro, apenas es una cadena pesada ¡Oh! Podemos hacer esto ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Qué gusto, así! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Sí! ¡Sí que llegamos! ¡Perfecto! ¡No! Ah, van subiendo y van bajando Así me gusta ¡No! ¡Oh, oh! ¿Llegamos? ¡Llegamos! Eh, no vale Que me dañe En mitad de una animación Tío Eres muy injusto ¿Lo sabías? ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿A estaría volando sin ningún tipo de... Venga, hombre ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué exploto? ¿Por qué exploto? No entiendo No entiendo ¿Por qué exploto, eh? Mira, ahí hay cositas Perdón Habrá que pulsar algo más Ah, vale, vale Eso no se puede Tiene toda la pinta Que habrá una combinación Para subir Subir el del medio Lo suficiente Ah, vale Así, así se llega al cofre Vale, vale, vale Ah, qué guay Perfecto Solo había que hacer un golpe más Qué guay Imagínate Ahora no porque lo ves y tal Pero imagínate tener una estatua así Así en tu casa Ah, era necesario Bien Yo pensaba que era opcional Ah, si se vuelve Si se vuelve Vale, vale, vale Ya ves Cualquier otro ser vivo Que no fuera a guerra Lo tendría hasta muy joder ¿Qué es esta mierda, boludo? Me he dejado algo Las baja todas Las baja todas Las ha bajado todas, ¿no? ¿Y cómo voy? Ah, vale Que hay que pasar por ahí Ah Ah Me cago en todo Hay que subir ahí arriba Joder, guerra Estos puzzles tan complejos Yo no Lo siento, tío Esto es demasiado complejo Para mí Mino 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 Procesar Información Yo soy el minero 77 ¿No? O sea, ahora En principio Podría llegar hasta allí Por algún motivo Ahora la cuerda Debería llevarme hasta el final Lo cual no nos lleva El hecho de que Esa puerta No se puede abrir Por lo que Todos los que diseñaron Este sistema No eran eficientes Para nada No, no puedes ¿Qué hablas, animal? Pues si la cuerda Llega hasta Hay que ir por ahí Hay que llegar a este tramo De la cuerda ¿Verdad? No llega, ¿verdad? No llega, ¿verdad? Yo me estoy hecho Para estas mierdas Ya lo voy haciendo Cada vez más rápido Y todo Vale, o sea Vale, vale, vale Ahora entiendo Por qué Había Por qué estaba esta zona Vaya De hecho hay que hacerlo así Incluso Toma ya Ah, aquí ya no te cuelgas Vale, vale, vale Vale, vale Joder Yo que sabía Perdón por el retraso Tío Hay que llegar hasta el final No, tío Espada Ah, ya le hay que volver Ah, qué rollo Tienes unas tontas Es que eres muy tonto Guerra, tío Eres un basto Te falta la cabeza Te falta No piensa, guerra No No puedo No puedo Hay un palo ¿Cómo subo? O sea Si salto así Salta atrás No puede ser Pero que ¿Por qué son tan difíciles Estos puldes? Me cago en la puta ¿Por qué es tan difícil Este maldito juego? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y hay que rehacerlo todo Porque si no No puedes subir ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya me puede la impaciencia Ya voy hasta Muy rápido Tanto que me caigo Se puede Se puede hacer un pulde Muy rápido Hasta un punto En que te caes De lo rápido que vas Dominas al personaje Hasta un punto En el que ya La impaciencia Te puede Y te caes Pues que suerte Que me ha perdido El código Que si no En serio De verdad De verdad Guerra De verdad A ver Yo lo entiendo Con tantos golpes Que te ando en la Maldita cabeza Yo entiendo Que no Que a veces No rindas ¿Vale? Sí, pues Este ha sido Bueno, a ver No sé si ha sido El primero Porque no hay orden Fijo Pero todavía Me quedan Dos puldes De estos Vale No estás ¿Cómo se entra el segundo? Tumorcitos Tiene tumorcitos ¿Por qué no se ha agarrado? Tiene tumorcitos Independientemente Que haya hecho Un maldito giro De 180 grados Vale Por aquí A ver ¿Qué mecanica? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué está tan oculta La palanca? Es que no lo entiendo Además No sé dónde Naices estoy Ya he perdido O sea He perdido la noción De dónde Naices estoy Estoy en el En una catedral Esto es una catedral Esto estaba así Antes de la guerra Bueno Anda Mis enemigos Las bolas Que se disparan Y se pegan ¿Dónde te tengo Que tirar a ti? Si no tienes fuego ¿Tienes fuego? Pues voy a suponer Que por aquí no es Es más fácil eso Que pensar Que pensar cualquier mecánica Más fácil decir Por aquí no es No Y luego ya volverás Cuando pinces Ah que se gira Ah vale 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 Eso es un arma de esas ¿No? Ahí llegamos Esta era fácil No es tan complicada De coger las armas Ah Entonces es Vale Viniendo por aquí Cogerla El pegote este Pero no tiene No tiene fuego Brote explosivo Inerte Coge y lanza esta bomba De shiva Contra objetos De enemigos Utilizas fuego Para detonarla Vale Vale Que está apagada Vaya Ah no puedo hacer dobles saltos Claro ¿Por qué? Porque parece ser que llevar Una maldita bola en la mano Te impide hacer dobles saltos Que si Que hacer dobles saltos Ha sido una cosa ilógica Toda la vida Pero no Ahora no puedes hacerla siquiera Bueno A veces no puede ni saltar ¿Sabes? Vale 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 Que conveniente Todo Perfecto Vale 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 Este parece fácil Parece 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 Pero tengo tumorcitos En la cabeza Osea que no Vamos allá Ahora Lo que debe de pesar eso Lo que debe de pesar eso Que he hecho Ah Tendría que haber saltado ¿Verdad? Llegamos Llegamos No voy a hacer Ni un comentario Vale Vale Ah ¿Ahora gira siempre? Ahora gira siempre Hmm Aquí no hay antorcha Y si Habrá que hacer un Pero vamos a hacer una Una super línea De Vamos a ver si funciona No creo Es lo más ridículo Que he hecho En mucho tiempo Oh 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 Soy un Maldito Genio Ah Pero no era Ah Pensaba que era opcional Pensaba que había logrado Algo Más allá De lo que se esperaba De mi La triste realidad Del estudiante Mediocre Jaja Ah Que triste Vamos allá Eh Yo me pido Este expreso Corre Hay que pulsar Los dos ¿Verdad? Si Habrá que coger Uno de estos Vale 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 Perdona Tío Joder No Me lo he vuelto a pasar Por vuestra culpa Multi Murciélagos Dispara Dispara Ven aquí Ven aquí Dispara Oh Corre Ahora Corre Negro No se ha parado Perfecto Vámonos Tú sigue Tú sigue No mires atrás La otra palanca ¿Verdad? Y ahora es así Le damos a los dos Y ya Paso de vosotros Porque no me importéis nada La 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 Nada Vamos a jugar ¿Que jugamos? Jugamos Uh Espera 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 Hombre ya Ya ves todo esto para que deje de echar lava Por algún motivo Por algún motivo esto era Que echar a lava Era útil Bien La segunda espada Oh Almas Más almas Bien Esa última no me ha afectado Venga 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 hombre Vámonos 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 ¿Cuánto llevamos? Unos 15 minutillos Nos da tiempo Nos da tiempo a hacer la última La última espada Es que si no tío No avanzamos Perfecto Ah ¿Solo eran dos? No 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 Vale 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 Es que la última estaba cerrada Pues no me había enterado que estaba cerrada Perfecto Vale vamos Vamos Espera Por aquí he venido ¿No? Es por ahí Ah Guerra Tan mal desorientado Que su puta madre Es un boss Normal Es un boss Tiene pinta Ya sé cómo se hace esto Juego que guay Puedo poner un este a A rebotar Y mientras tanto matar a los otros Pero los combos están muy mal hechos en este juego Te dan muy poco tiempo En el Devil May Cry mola más Porque puedes hacer combos más Más grandes Aquí el máximo que habrá hecho es de 10 ¿Sabes? Y con mucha suerte Venga Damelo todo ¿Ya está? ¿Solo esto? ¿Tres enemigos? Oh Esto es una cosa de esas Sí Me quedan Dos Tres Eso que ha salido Que sería lo de la coma Pero Como no sé Pulsar la coma O no sé qué coma es O no tengo ni idea Bueno Si habéis visto un corte aquí Es porque Me ha crasheado En cuanto he abierto el cofre Y parece ser que no puedo abrir Como No puedo grabar Como abre el cofre Porque solo me crashea Cuando empiezo a grabar Así que nada En el cofre hay una llave Y vamos a abrirla Solo es esto Esta es la llave de aquí atrás Y aquí está la espada Que nos falta Ya está O sea Es muy raro Crasea Simplemente crasea A ver Vamos a hacer todo esto ¡Fuera! O sea Ha sido raro Me ha asustado Un poquito Pero vaya No sé por qué pasa eso Es cosa del juego Porque en otro juego No me pasa Ya Vale Vale Eh Cogemos Vamos a coger la espada Muy rápido Y ya Lo dejamos aquí ¿Eh? Porque ya se nos está haciendo Otra vez muy largo ¡Tin, tin, 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 tin! Dios, algo falta ¿No? No, no falta nada Entonces que Que ha sido tan increíble Aquí está la última espada ¿Verdad? Ya ves Vamos a estar un buen rato Pues vamos a dejarlo aquí Aunque me quede a mitad de puzzle Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente pillamos al boss Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!